Bueno, el secretario de Desarrollo Económico del Estado, Guillermo Romero Pacheco, dijo que se está haciendo con todo cuidado la expropiación de las tierras que serán donadas a Toyota por parte del gobierno de la entidad. Toyota de alguna manera pidió absoluta seguridad jurídica y aunque hay negociaciones para pagar un precio justo, la fórmula que se decidió emplear es la de la expropiación, sobre todo en el caso de algunas superficies de carácter ejidal. Dijo Romero Pacheco que es estratégica la situación de apoyar a Toyota, es un tema de interés público debido a que generará inversiones en cadenas, esperan al menos otras 50 empresas más vinculadas a la proveeduría de Toyota, lo cual podría considerarse como una derrama o una captación de inversión, mejor dicho, de 2 mil a 3 mil millones de dólares y la generación de 20 mil empleos. Guillermo Romero. Aquí hay que tener en cuenta, uno, que esta parte de la entrega de tierra, como bien lo ha señalado el gobernador, no estaba en la agenda de esa manera en un principio, son condiciones que cambian de acuerdo al Consejo de Administración Mundial de Toyota, porque así lo hacen en todos los países, se evaluó, el gobernador pidió un documento, está el documento por escrito donde pedían esa condición y fue así como se fue, entonces, y fue así como se tomó la decisión. En esas tierras, bueno, hay que tener en cuenta que había propiedad privada, precisamente había propiedad ejidal y que el esquema por los tiempos también que se tenía que estar manejando es tanto la expropiación estatal como la expropiación federal más la adquisición, pero prácticamente todo fue por estos días. Creo que se está respetando, se está haciendo con mucha transparencia.